Corazón, te dije más de una vez, no, no, no te des al primer beso. Corazón, recuerda que te lo advertí, dale un tiempo más al tiempo. Corazón, y tú por correr me vuelves a hacer otra herida, otra herida más. Dime cuántas van, mi corazón romántico. Corazón, corazón, corazón romántico, de todo te enamoras y después lloras, lloras, lloras. Corazón romántico, que siempre te entregas, aunque no te quieran, aunque no te quieran. Corazón romántico, nunca aprenderás a pisar en tierra, siempre volarás. Corazón romántico, nunca aprenderás, aunque sufras siempre, te enamorarás. Corazón, y tú por correr me vuelves a hacer otra herida, otra herida más. Corazón romántico, corazón, corazón romántico, de todo te enamoras y después lloras, lloras, lloras. Corazón romántico, corazón romántico, que siempre te entregas, aunque no te quieran, aunque no te quieran. Corazón romántico, nunca aprenderás a pisar en tierra, siempre volarás. Corazón romántico, corazón romántico, nunca aprenderás, aunque sufras siempre, te enamorarás. Corazón romántico, nunca aprenderás a pisar en tierra, siempre volarás.